Donerio Sánchez, la gestión del FREDECORA, ¿sigue usted siendo presidente del FREDECORA? Así es, don Oscar, soy presidente del Frente de Defensa del Euronimo Coyique. En esta personería nos han, lo hemos escrito este año en los registros públicos de Lima y estamos al frente de la defensa. Bien, de otro lado, el gobierno viene inaugurando, ejecutando obras, muros de contención y una serie de servicios en favor de la comunidad. Y esto no se deja notar. Parece que hay cierto celo, egoísmo de las autoridades locales por hacer notar que es el gobierno central quien viene ejecutando una serie de obras en favor de zonas desprotegidas, en este caso de Comas. Mire, la voluntad del gobierno, justamente del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo y del Ministerio del Ministro de Vivienda, Ingeniero René Cornejo Díaz, justamente están dando estos presupuestos, este dinero, para que se construyan los muros de contención en las partes altas, porque justamente el 17 de febrero de este año, el señor presidente ha hecho la presentación de lanzamiento de 149 proyectos. Dentro de estos proyectos está beneficiado el distrito de Comas con el programa de Incahuasi que favorece a 53 habilitaciones o asentamientos humanos o asociaciones de vivienda. También el distrito de Comas está beneficiando con el esquema de ocho sectores de Collique, desde la Zonal 9 hasta Chacra Cerro. O sea, el trabajo que se está haciendo, por supuesto, se tiene que coordinar con las autoridades municipales, en este caso, con los alcaldes, señores alcaldes de Comas, de Garaballío, Puente Piedra, Jancón, Los Olivos, San Martín, y a nivel de todo, las autoridades municipales de Lima y, por supuesto, también a nivel nacional. Para eso, se está trabajando en coordinación. Ahora, referente a los muros de contención, por supuesto, se le están encargando los trabajos a los señores alcaldes. Muros de contención que es muy importante y, por supuesto, también que los muros de contención, en parte, tiene a cargo el Trabajo Perú, el programa Trabajo Perú, que lo tiene, pues, bajo, digamos, la administración o la dirección del Ministerio de Trabajo. Justamente, don Oscar, el día de hoy estamos acá en la Plaza Cívica de Año Nuevo, apoyando a la señora gobernadora, a la señora Marina Delgado Andrade y sus tenientes gobernadores que están realizando esta gran acción cívica en lo que es la medicina, tanto medicina interna, medicina general, ginecología, odontología, ¿verdad? Lo que es también la conciliación o reconciliación que tenemos personal especializado. Este, digamos, es un trabajo que se está realizando y apoyando, pues, a las autoridades que debe ser. Yo, en mi calidad de comandante de la Policía Nacional del Retiro, abogado, sociólogo, voy a seguir apoyando al pueblo del Distrito de Comas por la situación de buscar el cambio, de buscar la tranquilidad y la paz de nuestros pobladores del Distrito de Comas, nuestro amigo periodista.